Una jornada muy corta, un jury muy corto, y supuestamente mañana estarían los alegatos y vamos a saber qué sucede con este fiscal. ¿Qué dijo usted en lo personal en su declaración? Bueno, lo sucedió en ese día domingo. Hay preguntas que por ahí me fueron formuladas, que yo no pude responder porque situaciones en la morgue, por ejemplo, yo no me encontraba en el lugar, pero sí en el domicilio, sí en Udgra. Así que bueno, respondí todas las preguntas que me fueron realizadas por parte del fiscal Mauvecín y de la presidenta. ¿Qué espera que pueda pasar ahora ya en el desenlace del jury? Y esperemos, no solo para la familia Rojas, sino para la sociedad, que se tome la determinación, que todos esperamos que sea destituido el señor Palacios. ¿Qué se dijo en relación a las declaraciones que había tenido, digamos, le consultaron en relación a las declaraciones que había hecho Palacios en su momento? No, no, no me preguntaron nada sobre las declaraciones de Palacios. Yo creo que quedó muy evidente que tuvo un mal desempeño a partir de las declaraciones del día de la jornada de ayer. Entonces creo que el jury fue sentenciado, digamos, con las declaraciones que tuvieron en la segunda jornada. ¿Qué pasó específicamente, Fernando, si lo sabe, ya que usted no estuvo presente en la morgue con el ingreso de personas ajenas a la causa, según lo dijo ayer la diputada Marina Andrada? Sí, es una situación que yo lo había encontrado en el expediente. Sí, teníamos, sabíamos de la presencia de esta señora en la morgue, pero no sabíamos cuál era el... ¿Sabíamos? ¿No lo pidieron ustedes? ¿Cómo? ¿No lo pidieron ustedes? ¿A quién? ¿A la presencia de Marina Andrada? No, no, no. La que estaba, que tenía que estar presente ahí era la doctora, este... Perdón, disculpe. La pregunta es, tenía que estar la doctora Andrada ahí, perdón. Sí, la que... Era la perito de la familia. Claro, la persona que no tenía que estar ahí era la señora Minotto. ¿Llega a este lugar en calidad de qué? Y en calidad de, no sé, creo que de conocido, nosotros, digamos, la conocíamos de vista de ella por la situación del gremio, ella una partida de Luis Valle Nuevo, pero no sé, las intenciones de ella en el lugar no las comprendo, y tampoco no las comprendo el de la insistencia por ingresar, y tampoco la insistencia en decir que la familia tenía apuro en la entrega del cuerpo y que lo quería cremar, porque a mí me parece una falta total de respeto y grave haber dicho eso, está en el expediente, y hay gente de testigo que lo dijo, porque nosotros, nadie vino acá, ni siquiera de los medios, se nos acercó y nos preguntó qué íbamos a hacer con el cuerpo de nuestro padre, a pesar de que ese día domingo a las cuatro de la tarde ya habíamos tomado la decisión, entonces nosotros después, a partir de las declaraciones de ella en la morgue y de gente que desconocemos en el gremio de gastronómico, tuvimos una carga pesada que llevar, porque a nosotros nos miraban por qué queríamos cremar el cuerpo de nuestro padre cuando eso no sucedió. Se desestimó la declaración de Luis Valle Nuevo finalmente, porque no está acá en la provincia, ¿qué opinión le merece? ¿Era importante que estuviera en esta instancia de jury? No, la declaración de Valle Nuevo no ayuda para nada, lo único que genera siempre un movimiento de policía, un movimiento de seguridad, para mí es un circo que no considero importante, una persona que está tan alejada y aparte que no participa de esto, vino, llegó, estuvo en el velor de mi papá, ni siquiera participó del entierro, tomó vuelo y no regresó más, o sea, no consideramos que sea parte importante de la causa de mi papá. Con el jury, obviamente se cierra una etapa para ustedes, para la familia, pero queda lo más importante, la causa que actualmente no tiene detenido, ¿no hay indicios de qué pasó con Juan Carlos? Claro, no hay indicios, no tenemos nada, hace varios meses que no le veo yo la cara al fiscal Costilla, no tenemos información, tampoco hay declaraciones de él, del avance de la causa, lo poco que nosotros vamos viendo son a medida que fueron entregados los expedientes, podemos ir viendo por la parte de encubrimiento las situaciones gravísimas del jefe de homicidio, las situaciones que sucedieron en la morgue, pero de todo eso a nosotros el fiscal no nos informó y hoy tenemos una situación que ante aquel momento en que nosotros hicimos público el encubrimiento en el domicilio de mi papá por parte del jefe de homicidio, el fiscal tomó la medida y la determinación de no hacernos entregar más los cuerpos de expediente, entonces de ahora en adelante nuestro abogado tiene que ir a fiscalía, leer el expediente, pasarse toda la mañana a leer el expediente y de ahí retirarse, pero de ahora en adelante no podemos tener, digamos, noticia del cuerpo 10 del expediente de lo que está sucediendo con las declaraciones nuevas. Gracias.